Si no lo creería, no hubiese aceptado este reto, que como el mundo sabe, el mundo futbolístico sabe. Hay dentro de la FIFA una anarquía total, donde hay un solo hombre que decide todo y no sabe absolutamente nada. Entonces, ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de cambiar porque creo que los mismos colegas de él lo tienen que aconsejar para que se vaya. Le ha hecho mucho daño al fútbol desde que él está. Ya es hora de que dé un paso al costado y que nos deje a nosotros realmente, que venimos con mucha fuerza, a renovar este fútbol que cada vez está más pobre y está más corrupto. El Mundial de Qatar. Primero no sabíamos dónde se hacía el Mundial. Después se supo que Brasil, después se supo que Rusia y después se supo que Qatar. O sea, indudablemente Blatter tiene miedo. Blatter tiene miedo. tiene miedo de quedarse afuera. Tiene miedo de quedarse afuera de la repartija. Eso es lo que más bronca le da a uno como yo, que ha jugado cuatro Mundiales y que yo sí corría atrás de una pelota. Blatter corrió atrás de un champán.